Sin duda una de las armas más intimidantes que existen son las escopetas, mecanismos de muerte capaces de arrancar grandes trozos de carne como también causar daño antimaterial gracias a su enorme variedad de cartuchos, limitando su daño solo a la creatividad humana. Y siendo una rama favorita por muchos a la hora de desempeñar actividades como cacería, tiro deportivo, combate en entornos cerrados por parte de cuerpos policiales o militares, defensa para el hogar y en videojuegos. Y de hecho esa también es mi rama favorita en el campo armamentista. Y no solo eso sino que se alinearon los planetas o algo porque el arma más solicitada en los comentarios del video anterior y que veremos a continuación también es mi arma favorita. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos a profundidad la historia, características y variantes de la escopeta Franchi Spaz 12. Esta creación corresponde a la empresa y armería Franchi en Italia, la cual nació primeramente como un negocio familiar metalúrgico y de armería en 1868 en la ciudad de Brescia, gracias a su fundador Luigi Franchi, de quien lamentablemente no existen imágenes o información relevante, lo que es entendible ya que en ese momento solo era un padre de familia con un gran taller familiar. Así que lo representaremos con esta imagen de Luigi de Nintendo y espero que no me demanden. Con poco más de una docena de trabajadores siendo principalmente familia, amigos y excompañeros trabajadores del metal, fabricaban mosquetes y pistolas aprovechando el salto tecnológico que tenían las armas de fuego en ese momento, colocándose como una de las armerías más importantes de Italia. Aunque no por las razones convencionales, en vez de fabricar miles de armas en masa, el gobierno les pedía algunos cientos de estas para las fuerzas armadas, ya que eran trabajadas a mano, extremadamente fiables y duraderas. Su presencia fue tan importante que cuando empezaron a aceptar empleados externos para cumplir con las cuotas y pedidos, estos tenían que ingresar a gremios bajo juramento donde firmaban contratos en los cuales se estipulaba que si revelaban información o secreto sobre la fabricación artesanal y funcionamiento de sus armas, perderían todas sus posesiones e irían a la cárcel. Y probablemente también serían asesinados, aunque eso creo que es un poquito extraoficial. Al final y después de la Segunda Guerra Mundial, fue la armería Franchi quien reestructuró el armamento militar de la época y había crecido tanto como para poder exportar sus productos a otros países, tanto para Bellum como para cacería y tiro deportivo. Pero a pesar de su notable éxito, fue comprado por el gigante corporativo Societa Custrosoni Industriali Milano, no sé si lo pronuncié bien, o sea, empresa de construcción industrial de Milán en el año 1987. Y posteriormente por Beretta Holding, una rama de la conocida armería Beretta destinada a comprar compañías más pequeñas para que trabajen para ella sin necesidad de fabricar nada directamente, y quien actualmente es la dueña de Franchi y sus diseños. Cabe mencionar que la especialidad de Franchi fueron las escopetas, ya que nunca se conformaron con un diseño predeterminado, teniendo en su catálogo desde las económicas de doble cañón hasta las de bombeo, semiautomáticas y con cargador extraíble en el futuro. Entre todas sus patentes, destaca una por su diseño agresivo, robusto y algo diferente, la SPAS-12, cuyo nombre significa Special Proposed Automatic Shotgun, que al español se traduce como escopeta automática de propósito especial, pero que posteriormente sería nombrada Sporting Proposed Automatic Shotgun, o sea, escopeta automática de propósito deportivo, ya que en Estados Unidos no se permitía en ese momento la venta de armas de asalto, por lo que le cambiaron su designación a escopeta deportiva. A eso se le llama estrategia. Pero seguía siendo un arma hecha y derecha para la guerra, con novedades en su diseño que dejarían encantados a quienes la tuvieran entre sus manos. Fue puesta en servicio en el año 1979, sobre todo para uso militar y policial. Sin embargo, su diseño era tan atractivo que a las pocas semanas se comenzó a vender igualmente al mercado civil. Y es que contaba con una función muy particular. Esta podía ser disparada con un sistema de bombeo como otras escopetas de la época, pero con presionar un pequeño botón en la parte baja se podía utilizar en modo 100% semiautomático. Esto con el fin de adecuarse a la necesidad del usuario. Por ejemplo, teniendo una cadencia de fuego más alta para militares y policías que combaten en entornos cerrados o personas que realizan tiro deportivo, y una cadencia de fuego más lenta con su función de bombeo para alguien que la está utilizando para tiro recreativo o cacería. Pero esta modalidad de cambio de disparo no solo te permitía cambiar su cadencia de fuego según la situación, sino que también te permite utilizar cartuchos de alto y bajo poder. Te explico rápido. Un cartucho calibre 12 convencional libera una cantidad de gases suficientes con su deflagración para mover el mecanismo del arma, expulsar el cartucho detonado y subir el nuevo desde el cargador, ya sea externo o en tubo. Perfecto para el modo semiautomático. Y un cartucho no letal como de gas pimienta o postas de goma que tienen menor cantidad de pólvora no podría lograr esto, por lo que es necesario expulsar y subir el siguiente cartucho con el sistema de corredera manual. Mismo sistema también agregaba algo llamado mecanismo de corte de carga, lo que brindaba nuevas posibilidades tácticas al disparar. Explicado de una manera muy sencilla es que en modo de bombeo podía hacer retroceder la corredera, expulsar el cartucho de la recámara esté detonado o no e introducir directamente en la recámara un cartucho nuevo y diferente a los que se encuentran en el cargador. Esta acción en casi cualquier arma de fuego causaría que los dos cartuchos, el nuevo y el siguiente del cargador, suban a la recámara al mismo tiempo, atorándose y atascando el arma. Pero este mecanismo evitaba que esto sucediera, por lo que si por ejemplo un policía veía que era mejor el uso de munición no letal o letal para un agresor, podía simplemente cargar el cartucho de su preferencia antes de todos los que se encontraban en el cargador. Y si ya había uno en la recámara, este solo caería al suelo para ser recogido después. Originalmente esta escopeta fue presentada con cuatro diseños diferentes bajo el mismo nombre. El primero con una culata fija desmontable de madera midiendo 99 centímetros, otro con una culata de polímero hueca muy similar a la de los AR-15 midiendo 105 centímetros, la de culata metálica plegable sobre el arma y la culata metálica con gancho, ambas midiendo 82 centímetros con la culata plegada y 104 centímetros con la culata desplegada, y pesando 4.21, 4.32, 4.4 y 4.52 kilogramos respectivamente, claro estando descargadas. Y si te preguntas para que era el gancho en la parte posterior, era para permitir disparar esta arma con una sola mano, así es, disparar una escopeta con una mano, quedando el gancho sujeto entre comillas al antebrazo para mayor estabilidad, entre comillas. Además, si esta se encontraba plegada sobre la mira, no estorbaba en lo absoluto, debido a su diseño esquelético, pero en caso de querer colocarle una mira en la parte superior, debía ir siempre con la culata extendida o cambiarla por una rígida. También disponía en variedad en su capacidad de carga, esto para que unos modelos sean más económicos que otros, con 5, 6, 7 y 8 rondas de capacidad más una en la recámara. Y como cereza sobre el pastel, la punta de su cañón venía enroscada para poder acoplarle una variedad de accesorios, siendo común verla con un desviador de perdigones, aquellos que permiten rociar los mismos a manera de abanico, ya sea de manera vertical u horizontal. Pero bueno, ya se la voy a dejar de chupar a esta hermosa arma y pasemos a ver sus variantes. En realidad, si esperaban una variante del futuro super cabrona que dispare fuego y tenga pitos en los pitos, van a quedar decepcionados. Pero no por eso son malas, sino más bien opciones para aquellos con menor capital y que quieran algo de la familia Spaz. Primero tenemos la SAS-12, cuyo nombre significa Slide Action Shotgun, que al español se traduce como escopeta de acción deslizante, y que solo tenía mecanismo por acción de bombeo junto con una culata de polímero que podía ser desmontada si el usuario lo requería, por lo que podía ser utilizada con una variedad de cartuchos letales y no letales con menor carga de pólvora. Medía 105.4 centímetros y pesaba 3.2 kilogramos desabastecida. Y la LAU-12, de la cual no me fue posible encontrar el significado del acrónimo de sus siglas, pero basándome en otra gran variedad de escopetas, supongo que es Lightwave Autoloading Weapon, que traducido en español es arma ligera de carga automática, siendo ahora el antónimo de la SAS-12, contando únicamente con el modo de disparo semiautomático, por lo que los cartuchos con poca cantidad de pólvora quedaban inutilizados en este dispositivo, por la posibilidad de que quedaran atascados en vez de salir eyectados del mecanismo. Medía 105.2 centímetros y pesaba 3.3 kilogramos. Lamentablemente, varias situaciones que prohibían más y más la venta de armas en Estados Unidos durante esa época, causaron pérdida de interés en estos modelos, hasta que fueron dejados de fabricar, para poco después volver a la normalidad con los tratados de exportación, lo que fue una mentada de madres para Frenchie. Pero aprovechando para sacar su última variante, la SPAS-15, otra escopeta de combate puesta en servicio en el año 1986. Con un diseño bélico que asemejaba a un fusil de asalto, esta escopeta calibre 12 volvía a tener el mecanismo que permitía su funcionamiento semiautomático y de bombeo, pero ahora con un cargador extraíble que podía variar entre 3, 6 y 8 rondas, junto con un asa de carga muy similar a la de un M16 y una culata plegable para más portabilidad. Medía 75 centímetros con la culata plegada y un metro con la culata desplegada, pesando un total de 3.9 kilogramos sin cargador. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Deja tu arma favorita en los comentarios, la más votada o solicitada será la siguiente. Un agradecimiento enorme a los sargentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Te dejo mis redes sociales por si quieres ver armas y memes y mi canal de Twitch donde solemos jugar cositas tácticas y de terror en máxima dificultad, porque estoy loco, loco chavo. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.